Saludos, variantes, para vamos a ver el corridoazo, el corrido del 30, a sus amigos de Supervisión Orteña, y esto que dice, márquenle como el chazo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De las garras del gobierno, una vez se les peló, para el perro los coyotes, con el radio controló, le llegó pronto el respaldo, y tranquilo se marchó. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!